Sentías un llamado interior hacia el conocimiento humano. Te fijabas en las personas, pero más allá de su aspecto de diferencia y la cercanía con las distintas historias, te abría mundos e interrogantes. Probablemente te decían que podrías ser un buen psicólogo, pero todas las carreras de psicología que veías te parecían insuficientes para abarcar a las personas en su ser más integral. No solamente, cuerpo, incluso espíritu y alma. Y en esa búsqueda de trascendencia, conociste la propuesta del Pacífico. La única carrera de pregrado que incorpora la visión humanista transpersonal. Maravilloso, te encantó. Meditación, yoga, terapias florales, tai chi. Por ahí está tu camino. Un mundo nuevo para crear dentro y fuera de ti. Psicología, visión humanista transpersonal de la Universidad del Pacífico. Te validamos. Admisión 2014.